Cada quien agarró su camino, cada quien escogió su estrella La suerte de nuestro amor, la dejamos en una botella Porque estaban marcadas las caras, la baraja que ya No perdí porque siempre los hombres tienen La botella no se acabó, me borraché de verde Yo perdí porque siempre los hombres tienen Y en la bola estaba tirada, la bola negra de mi mala suerte Yo te dije que fueras sincera, tú dijiste que me adorabas Y te puse a tus pies mi pasión, esperando que no me fallaras Pero a la hora que vi la baraja, ya la tenías marcada Yo perdí porque siempre los hombres tienen La botella no se acabó, me borraché de verde Yo perdí porque siempre los hombres tienen Y en la bola estaba tirada, la bola negra de mi mala suerte La botella no se acabó, me borraché de verde La botella no se acabó, me borraché de verde En el mes de abril, no sé qué siento Cuando me acuerdo de aquella tarde que yo viví Con la plaza que me quisieras Solo pensar en quererte aquí Con un poquito de lucería Me enamoraron con su mirada Y desde entonces te estoy queriendo Y nunca y nunca me he de olvidar Música Besé tu boca, boca de rosa Besé tu boca y te conocí Tan bella como una rosa Rosa cortada en el mes de abril Como su brillo es cierto Cuando me acuerdo de aquella noche que yo viví Y nunca pensaba que me quisieras Solo pensar en quererte aquí Con tus ojitos de lucería Me endrojaron con su mirada Y desde entonces tú te estoy queriendo y nunca y nunca te voy a olvidar No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me cansaré de decir tan de forma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.